Salió buscando camoya Entre las hadas, las cuerdas, mi corazón se encopla Y quiere ser chacarera Me encontré por la reserva, que me haga robo si se iba Dejame leer la melodía de ronco que están haciendo ¿De qué sirve si en tus ojos? El pago crece en madeja, en salida en los hermanas La carrera santiagueña, la carrera de mi pueblo Al rimo de tu dolor, el pago ya estoy volviendo Lo que resina tu copla, haz de llevar por bandera Tu puñadito de frutos, salchero de nuestra tierra Hoy socavón de este canto, lleva abierta en su garganta Las dudas de sol y luna, apina o en salamanca Llevo en mi pecho un leguero, la carrera de mi pueblo La ucha guitarra se pidió La raíz de la arcena, la carrera santiagueña, la carrera de mi pueblo Al rimo de tu dolor, el pago ya estoy volviendo